Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron el pasado jueves la inspección técnica del cadáver de un niño de 6 años que falleció por inmersión en un río ubicado en el sector conocido como Puente Caño Rabón, situado en el municipio de Gamarra, sur del Cesar. De acuerdo con el reporte suministrado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el infante en un aparente descuido de sus padres se dirigió hasta la afluente, donde fue encontrado sin vida a los pocos minutos flotando boca abajo. El progenitor de la víctima lo trasladó hasta el hospital local, donde los galenos al examinarlo lo hallaron sin signos vitales. Los restos mortales fueron conducidos a la morgue de Huachica, donde realizaron la necropsia de rigor.